Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medusa y bienvenidos de vuelta a Call of Duty Black Ops 4 donde la última vez intentamos hacer el estilo Revolver Nocelot Nocelot porque somos peores que Ocelot y como se imaginarán no funcionó bien aunque conseguí matar a algunas personas increíblemente pero fue por más accidente que por otra cosa y al día de hoy por petición por somblar vamos a hacer el estilo Escopeta me falta un nombre así chingón algo relacionado a Escopetas el estilo Escopetero el estilo Copetas el estilo Copeta Copete quizás, no sé vamos a jugar con la Escopeta normal esto y a ver que tal nos va ok sale este es el equipamiento que vamos a usar ojalá nos vaya bien aunque lo doy mucho a ver que tal 5 bajas de un tiro solo una vez lo he logrado esto va a ser terrible señores esto va a ser horrible pero a ver que tal nos va vamos a ir en el modo todos contra todos yo a mí mi Escopeta es todo lo que se necesita para sobrevivir a este mundo pos apocalíptico no, si esto fuera el modo zombies la Escopeta sería genial ok vamos a usar como siempre a Profet miren y aprendan chingón cambiar clase clase 6 ahí está perfecto clase de Escopeta estamos listos para ello el amigo estaba intentando escribir hay mucho viento damn it es raro esa es la Escopeta automática creí que solo tenía 4 no, tiene cargador con razón tiene un cargador este incrementado normalmente esa nada más tiene 4 tiros necesito estar muy de cerca para bajar de un tiro además le voy a ganar un Sniper con una Escopeta arriba esto fue pésima idea ¿saben por qué es pésima idea? porque necesito estar cerca y apuntar bien para poder darles y ese es el problema conmigo apuntar apuntar no es algo que yo haga correctamente ni cuando están quietecitos los puedo matar de un solo disparo eso les les indica que tan malo soy pero bueno gracias a el rumba de la muerte ya conseguimos dos bajas lo cual es bastante increíble en mi opinión Escopeta al menos le di quedó en uno de vida no puede ser no puede ser que cerca estuvo ay Dios mío estuvo cerquísima eso de matarlo uno de vida nada más no manches ¿para dónde está ¿para dónde está yendo? chino de gente por allá por lo visto que disparé primero no puede ser brofet destruido me había jalado el gatillo no puede ser jalé el gatillo juro que lo jalé antes de que lo presionara ahí sí no lo jalé acabé de deteriorar esto fue pésima idea no me acuerdo quién fue el que recomendó que usara puras escopetas pero que sepas que sepas que esto fue una pésima idea romba para el otro lado teme ok eso cuenta como baja con la escopeta porque le pegué con la culata de la escopeta obviamente no puedo usar mi ulti porque ¿qué fue eso? ah fue el ulti de este güey no puedo usar mi ulti porque no puedo reaparecer que raro digo no puedo usar mi ulti porque sería usar un arma que no es una escopeta y en mi pánico presioné la Q y le terminé terminó usando el arma esta muy mal muy mal encima de que fallé como dos disparos de cerca me apaniqué presioné un botón que no era soy un jugadorazo de Call of Duty todos esos profesionales de la MLG pueden temblar ante mi poder y casi tiro mi romba por la por el acantilado acantilado eso hubiera sido gracioso maté a alguien y morí pero maté a alguien ganancia no fue suficiente para matarlos a pesar que les di creo que dos y dos aunque la distancia era demasiada cabe señalar que por cierto esa creencia de los videojuegos de que bien tus maté dos y luego morí muy bien realmente se mataron entre ellos yo nada más llegué a rematarlos como iba diciendo esa creencia en los videojuegos de que las escopetas no hacen daño más allá de dos metros de distancia básicamente es completamente falta la mayoría de las escopetas pueden genial son efectivas hasta una distancia de 20 a 40 metros si no me equivoco vamos rumba ¿dónde vas rumba? vamos compañero yo te sigo llévame a la victoria esta no es la victoria ¿a dónde estás yendo? rumba ¿estás intentando decirme que debería dejar el juego? sin palabras simple y sencillamente sin palabras a ver rumba esta vez no me vayas a fallar no me vayas a fallar esta vez me fallaste la rumba me ha traicionado ya van dos veces que que no me lleva a la nada que me lleva a la nada más bien no me lleva a la nada es como un doble negativo pero va que pasa por aquí por lo visto hace poco está cerca todavía maldición le dispare por la espalda y luego estaba nada de matarlo y de alguna manera no soy el último lugar eso cuenta como escopeta primera vez que veo que se acaba el tiempo en una ronda normalmente un wey nos domina todo si consigue las 30 bajas primero vamos rumba última oportunidad no me falles granada de racimo enemiga no tan cerca esto ha sido un fracaso miren estoy en la jugada de la partida vientos hace poquito que molesto es supongo que la idea es eso exactamente que sea molesto vamos a crear una clase rápidamente a cambiar a la otra escopeta a ver que tal vamos a hacer un intento con la escopeta automática y vamos a jugar en nuke town me gusta este mapa ver si con la escopeta automática nos va un poco mejor lo dudo mucho pero a ver la escopeta automática requiere que estés mucho mucho más cerca del enemigo para que sea efectiva casi 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 besándolo profe viene a mí tú y yo bueno tú yo y el rumba esta vez conseguiremos la victoria bueno el rumba quizás no con eso de que últimamente nos está traicionando vamos a todos antes de que ellos los acaben no me gusta esta posición no mames maldición sí tengo que estar mucho más cerca para que esta cosa se activa le metí unos buenos disparos ok bueno cuenta como baja con la escopeta vamos rumba aprende a apuntar meduso aprende a apuntar no puedes jugar juegos de disparos si no sabes apuntar cuantas veces te lo hemos dicho sigilosos como una serpiente what despliego una mina buscadora yo no lo vi a él pero él si me vio a mí no ahí está victoria creí que era por el otro lado donde estaba puesta vientos sé que hay un güey ahí arriba no todo este tiempo he estado cazando maldita sea ¿por qué me llama Cyborg ese güey? maldición estaba todo el mundo aquí y no le di a nadie maldita sea si no me mata uno me mata el otro pero alguien me tiene que matar no golpe golpe ok si no puedes apuntar pégales esta es la lección del día chicos maldita sea helicóptero con francotirador enemigo acercándose no 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 bien ok erradicado bien todos los bajas corre antes de que te acarre el francotirador rumba al ataque mina buscador activada maldición dudé un segundo nos tope ir por uno o por el otro y todo el mundo tiene una vez menos yo ok mate a alguien muy bien muy bien maldición al menos lo mataron a él también me disparó a mí mientras le disparaban a él así el franciclo de la vida como ella guin vae guinvae a winvae porque a mí genial malditos francotiradores que gente francotirador sniper no sniping Mientras Linda buscadora en línea Mientras Llave Superé lo de La misión pasada Así que Por puros números podríamos decir Que la escopeta automática me sirvió más Que la escopeta normal Pero seamos honestos Soy igual de malo con ambos Como lo demostré apenas Genial 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 Maldición Si menos lo hubiera dado una vez Maldición No maté a nadie El enemigo tiene un mantis de apoyo en camino Ese perro se apiado de mi En serio un mantis Por qué señores No perrito No perrito Rumba Maldición Rumba Ni siquiera puedo ganar con mi rumba Soy un fracaso absoluto Ok Ya me siento mejor conmigo mismo What the fuck What? Fui de los tres mejores Aparentemente No sé cómo Pero aparentemente fue el tercer lugar Eso lo considero una victoria Y salí de nuevo la jugada de la partida Bueno chicos Ese fue el estilo escopetero Pues el estilo petero No, eso en Argentina se oye muy feo Más bien No, eso no Copetero Vamos a decir el estilo copetero Que como verán No fue muy bueno Digamos Pero Si vieron mis anteriores videos Eso no es ninguna sorpresa Entonces Espero hayan disfrutado del video Si les gustó Ahí está el botón de like Si no les gustó Ahí está el de dislike Como siempre Pueden suscribirse a nuestra página de Twitter Y a nuestro YouTube En Medus Juego Yo soy el Meduso Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video